Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Como sabemos, el verano pasado el Barça quiso fichar a Messi, el crack argentino también quería, pero finalmente, por circunstancias, no pudo ser. Sin embargo, en la actualidad sigue un debate muy intenso en Can Barça ante los culés. Algunos culés dicen que la vuelta de Messi al club blaugrana hubiera beneficiado al equipo, y otros culés piensan que la vuelta de Messi hubiera perjudicado al equipo. Ustedes sabéis que yo respeto todas las opiniones, mientras y cuando sean con respeto. Para mí, la segunda opinión de los culés que piensan que la vuelta de Messi al Barcelona hubiera perjudicado al equipo, la verdad es que me extraña muchísimo. Es que me extraña muchísimo que un culé de verdad pueda decir semejante barbaridad. O sea, viendo el partido de ayer del Barcelona, por ejemplo, que hemos jugado de Champions y que hemos ganado sin merecerlo, aquí, como sabéis, demagogia a la justa, el Barça no ha merecido ganar ayer en Dudragao contra Loporto. O sea, viendo ese partido de ayer, me sorprende muchísimo que todavía hay culés que siguen afirmando que la vuelta de Messi hubiera perjudicado al Barcelona. O sea, con esta plantilla que tiene el Barcelona, que no es mala, ojo, que no digo que es una plantilla mala, me sorprende muchísimo aún así que muchos culés siguen diciendo que el regreso de Messi hubiera perjudicado al Barcelona. O sea, yo invito a esos culés, que estoy seguro que han visto el partido de ayer que hemos jugado, mediocre contra Loporto, que hemos ganado por suerte y porque los árbitros han estado al 100% y por Koundé, Ter Stegen, Araujo, etcétera, y por la falta de puntería, o la mala puntería, mejor dicho, de Loporto, si no, no lo hubiéramos ganado, para nada. Me extraña muchísimo, y algunos culés siguen afirmando, que la vuelta del crack argentino del fútbol hubiera sido mala para el Barça. ¿Acaso no han visto qué hemos generado ayer en ataque? ¿Acaso no se han fijado muy bien en las ocasiones que hemos generado ayer contra Loporto? ¿En todo el partido, tres ocasiones? Tres, al contado, tres ocasiones hemos generado ayer. Aparte del juego de mierda que estamos jugando. ¿Si alguien me puede decir que este Barcelona de Xavi juega al ADN Barça? ¿Ayer hemos jugado al ADN Barça? Balones largos, y lo que salga, y lo que hace la Minyamal, y todavía esperando a Joao Félix. El Joao Félix que se está yendo claramente de más a menos. Se está inflando Joao Félix. Y todavía hay culés que siguen afirmando que la vuelta de Messi hubiera sido mala para el equipo. Un Messi al 50% ayer hubiéramos ganado el partido 2-3-0. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. O sea, un Messi con el 50%. Su estado físico hubiéramos ganado ayer mínimo 2-3-0 a Loporto. Si el pobre Lewandowski está desquiciado. Ayer se lesionó porque baja al centro de campo a recibir. No hay ningún jugador que tiene los huevos a darle un balón en condiciones a Lewandowski. Ni uno. Ni uno. Y el pobre polaco baja al centro del campo a recibir balones que no es su rol. Su rol no es bajar al centro del campo. Lewandowski tiene que estar, como jugaba en el Bayern, en el área para enchufarla. Eso es lo que tiene que hacer Lewandowski. Y no bajarla al centro del campo porque no hay jugadores que le dan balón en condiciones. Con esta plantilla que tenemos ¿Hubiera sido mala de verdad la vuelta de Messi? ¿Hubiera sido mala de verdad? Qué poco agradecimiento a Messi. A lo que ha hecho por el club. A lo que ha hecho por la historia del club. Qué poco agradecimiento de verdad. Y ojo, respeto la opinión de los culés que piensan así. Pero no la comparto. Para nada. Me parece una actitud totalmente desagradecida hacia Messi. Y hacia lo que ha hecho Messi por el Barcelona. Recordemos que desde que se fue Messi ya no pasamos ni a segunda ronda de Champions. Desde que se fue Messi no pasamos ni a segunda ronda de Champions. Y pese a la victoria de ayer contra Loporto todavía no estamos clasificados. Y si seguimos jugando como hemos jugado ayer no lo vamos a tener fácil para pasar a segunda ronda. Yo estoy seguro. Por la suerte que hemos tenido ayer no la vamos a tener en todos los partidos. Ojo que esto es la Champions. O sea, en la Champions cuando perdonas que hemos perdido muchísimo no te van a perdonar. Y si no, fijaos en lo que ha hecho el PSG ayer que culpaba a Messi de las derrotas. ¿Qué ha hecho el PSG ayer? El ridículo. El ridículo monumental contra Newcastle. Equipo nuevo. Recién construido. A base de pasta. Y le han pintado la cara al PSG que culpaba a Messi de las derrotas. Con Kylian Mbappé. Con Dembélé. Menos mal que lo hemos sacado encima al Dembélé ese. Con todos. 4 a 1 ha perdido contra Newcastle. Un equipo prácticamente nuevo. En fin, como dice el refrán es de bien nacido ser agradecido. Y yo siempre estaré agradecido a Lionel Messi y lo que hizo nuestro querido Barcelona. Y siempre pensaré que la vuelta de Messi hubiera sido la caña para el club. Y ahora vamos al temazo principal. Se acaba de confirmar en mi opinión el mayor bombazo en la historia del fútbol. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que Lionel Messi ya tiene totalmente decidido estamos hablando al 99% retirarse del fútbol profesional después de disputar la Copa América en junio del próximo año 2024 la que se va a jugar en Estados Unidos. Y si esto os parece poco pues hay más. La misma fuente asegura que Messi antes de colgar las botas en el próximo verano 2024 va a disputar un amistoso con el club de sus amores nuestro querido Barcelona. Esta ha sido mi triste noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça y Forza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.